Espérate, Angelo, no sé si viene o... Venga, le damos una y ahora que... Ahora le invitamos. Jugar, jugar hasta que os avise. Venga, vale. A ver... Esto... Estoy un poco osidado, la verdad. Yo estoy osidado y tú... Pati corto. Yo peor. ¡Ey! ¡Señor! ¡Hola! ¡Toma! Vamos a venir con la mierda esa de arma. Cuidado, Raxo, papasito. ¡Qué velocidad, chaval! A mí es que eso no me sale a mí, ¿eh? ¡Qué cerdaco! Me la he jugado mucho. Me la he jugado, pero vamos. ¡Qué flipa! ¿Sabes, Pedrito? ¡No! ¡No! ¡El loco del coño! ¡Alejate, alejate! ¿Dónde voy? Me iba a comer la motosierra. ¡Ah! ¡Anda! ¡Mira! Toma ¿Me puedo bajar por aquí o no? Oh ¡Socorro! ¡Toma! A eso se le llama karma Karma ¡Hala! ¡Tira aquí ya! ¡Hombre! ¡Tira aquí! ¡A barrer! ¡A barrer! ¡Ojo! ¡Almas infinitas! ¡Ay! ¡Que me he quedado sin arma! ¡Como aprovechado! ¡Como aprovecho el bug! ¡Ya te digo! ¡Hala! ¡Vaya mierda de puntería que tengo! ¡Estoy friísimo! ¡Friísimo! ¡Ojo! ¡Qué coño! ¡Pero qué puta suerte! ¡Joder! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, plátano! ¡No! No sé qué coño... ¿Me has dado tú con algo? ¡No! ¿Una pastilla o algo? ¡No, no! Quizá un mogollón ¿Qué va? Yo creo que es que un regalito ha soltado premio, ¿eh? No sé, no sé Me he quedado como empanados, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Quieto! ¡Uf! Héctor, pilla eso, hombre. Es un regalo. Yo te hago de buena fe. ¿Y ahora qué? ¡Me cago en la virgen! ¡Puto Recluse 6-3 ya! Eso no es nada, hombre. ¿Qué me llevo ahí? Así, mira. Esto me gusta más. Así me subo aquí y hago así. Y te dejo un regalito ahí. Adiós, me voy. ¿Se llega ahí? Así, mira. Bueno, Héctor, últimas palabras. ¡Ojo, cuidado! ¡Hostia! Que tenías arriba una movida. Sí, había arriba un... Vamos, te pones los ganchitos y te puedes enganchar a las cajas. ¡Joder! Imposible ganarte con los mapas nuevos. No, no. Si es que esos no los he visto yo nunca. Son de comunidad. ¡Deja la magnum! ¡Deja la magnum! ¡Solta eso, pelotudo! Vale, solto, solto. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, guacho! ¡Qué tío! Más bestia, la verdad, ¿eh? ¡Oh! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Dios! ¡Toma, no, no, no! ¡Ya sabes! ¡Rodeadísimo, rodeadísimo! ¡Ojo, cuidado! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Espaditas de la muerte! ¡Uf! ¡Aquí baja, baja! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Adi, pequeño papacito! ¡Vamos, let's go! ¡Oh! ¡No, estás vivo! ¡Estás puntito! ¡Puntito! ¡Puntito! ¡Papacito! ¡Por pasarte a saludar! ¡Ay, la puntita! ¡Estor! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas! ¡Oh! ¡Tenía protección! ¡Yo! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Fuerita, fuerita! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita de acá! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas! ¡Oh, tío! ¡Qué cabrón! ¡Ojo, cuidado! ¡A ver! ¿Qué pasa, Tari? ¡Buah! ¡Oh! ¡Ojo, cuidado! Creo que has ganado, ¿eh? ¡Ya te digo! ¡Por una! ¡Me cago en la cona, tío! ¿Será posible? Me ha dolido. ¡Oh! Me ha dolido, sí. Me ha dolido en el corasao. Me ha dolido en el corasao, cabrón. Ángelo, ¿puedes o echamos otra? ¡Deja el cochecito! ¡Oh! Me cago en la... En la P de oros, me cago. ¡Oh, oh! ¡Esto! Te estás canteando ya, ¿eh? ¿Qué te está pasando? Me tienes... Muy desgustado me tienes. ¡Ojo! ¡Qué raspado! ¡Ahí la llevas! ¡Me sirve! ¡Qué perraco! ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates, papacito! Espera, un segundo. Vale, ahora sí. Dos, uno, muévete. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Sí me llega a salir eso! ¡Uh! ¡Sí me llega a salir eso, nene! Me quedaría loquísimo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Vente conmigo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Joda! Casi puntúas, ¿eh? Sí, sí, sí. Casi casi. ¿Quieres un extintor? ¡Espaditas de la muerte! ¡Zu, zu, 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 zu! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No las necesito! ¡Zu, zu, 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 zu! ¡Dime libro! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ay! ¡No la había visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puto creer esto? Lo siento, pero no voy a hacer lo mismo porque siempre me pasa igual. ¡Oma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Ahí la llevas! ¡Abrón! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Y esto qué? ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Bueno! ¡Mira lo que tengo aquí! ¿Qué tienes? ¡Eso! ¿Y qué? ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Oh, oh! Creo que estoy jodido, ¿eh? Tenía que haberme ido arriba yo. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Yo muero, pero tú también! ¿Por qué? ¿Cómo me has...? ¿Qué cojones? A través de la pared. No sé cómo me ha salido, la verdad. ¡Oh! ¡Le rebote! ¡Qué suerte! ¡Mucha suerte! A ver, a ver. Yo creo que no, ¿eh? ¡Oh, derra! Bueno, como antes. Luego, mira lo que pasa. ¡Ah! ¡No me has ganado ni una! No te he ganado ni una. ¡Joder! Es tremenda baliza, o sea... Andate, andate. No me rompa las pelotas. ¡Oh! Le da un tiro en todo el aire, chaval. Espectacular. ¡Sí, hombre! ¡Salí, salí de ahí! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Me sirve! ¡Oh! ¡Toda la cara! Me ha salido una pistolita ahí. ¡Hombre la puta mierda de botas! ¿Así se llama el mono de Dora? ¿La fornicadora? ¡Oh, oh! ¡Y perro! ¡Pabrón! ¡Ve conmigo del infierno! ¡Oh! ¡La puta mesa te ha cubierto! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué perro! ¡Te ha gustado, eh! ¡Nada! ¡Ah, qué tío más mierda! ¡Vuelta eso, perro! ¡Los dos muertos! ¡No me jodas, men! ¡Me ha caído una espada en la tripita! ¡No! ¡He estado lento! ¡Hostia! ¡Se ha evaporado! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No, la verdad es que no! ¡Lo reconozco eso, Jan Peter! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en la cona, tío! ¡No me veo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vuelve! ¡Oh, oh, oh! ¡Apártate! ¡Fuera de acá! ¡Que viene, que viene! ¡Está loco! ¡Ay! ¡Está loquísimo, eh! ¡No! ¡Mamalita! ¡Joder! ¡Lita, mamasita! ¡Dice, no! ¡Si no gano en los niveles nuevos! ¡Joder, por menos mal! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡Baja, guacho, baja! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me acabo de petar el ordenador! ¡Pues te acabo de asesinar! ¿Qué cojones ha pasado? Ahora ya me funciona, ya me funciona. Te he visto en el aire congeladísimo. Te he visto. ¡Bueno! ¡Es que me ha parado! ¿Qué ha pasado? Pues nueve otra vez. No sé lo que me pasa últimamente, eh. ¡Uh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Karma! ¡Se le llama karma! ¡Qué raco! ¡Qué raco! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ratón que te pilla el gato! ¡Ya te digo! ¡Oh! ¡Bueno, qué nivel! ¡Toma, Héctor! ¡Ay, que me quemo! ¡Me quemo un abrazo! ¡Mierda! ¡Suelta! ¡Me quemé y me abraseis de todo! ¡Todo a la vez! ¡Uy! ¡Adiós! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Uy, cuidado! ¡Ahora te invitamos una más, Ángelo! ¡No! ¡Adiós! ¡Tiro, chaval! ¡Tiro para la reveta! ¡Te ha agotado! ¡Cabrón! ¡Ajame, Dios! ¡Uy! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajame, Dios! ¡No! ¡Adiós! ¡Me rollo a mí mismo, sí, gilipollas! ¡Ah, que salíais por ahí arriba! ¡Ah, mira! Pues lo acabo de descubrir, sí. ¡Aparta, parta! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Anda! ¡Poder perro! ¡Me he matado yo solo! ¡Me cago en la cona, di! ¡Ya me ha ganado! Igual no, ¿eh? ¡Buah! Y así menos. ¡A la Winnie ya me la has hecho! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡No! Estoy demasiado torpe últimamente, ¿eh? ¿Mapa nuevo? ¡Hostia! ¡Espaditas de la muerte! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Las buenas espaditas nunca fallan! ¡A ver! ¡Oh, qué perro! Bueno, espérate, a ver, ¿eh? ¡Que me he hecho tres! ¡Ni de fucking coña llego yo hasta allí! ¡Ah, bueno, no! ¡Ni de fucking coña! ¡Bieeeeen! ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Ya he calentado, perro! ¡Ya he calentado, mira! ¡Toma, para ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Invitamos a Ángelus! Si quiere, por supuesto. Espérate, vamos a invitarle a Ángelus. A ver, ¿qué te vas a poner, Ángelo? ¡Va, rápidamente! Anda, ¿qué te has puesto? ¡El gorro! ¡Un gorro de cocina! ¡Mira! ¡Hoy va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sé! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parto el rap! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué hace cuando cuaqueas? A ver, a ver, a ver, espérate. ¡Bravo, tío! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿qué hace un cuaque? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué un puto barraque, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es ese? ¡Ah, ese es el skin de Puchiki! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, por favor! ¡Hostia, es verdad la skin de Puchiki! ¡Qué coño! ¡Ese soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡All Reclue! ¡Madre mía, pero Angelo! ¡Pero no saque los trapos sucios, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ah, ese es el Wilson! ¡Ah, es tu gato! ¡Mira el Wilson! ¡Ay, qué bueno! ¡Hostia, tío! ¡Oh, qué risa! ¡Qué hinchona reír! ¡Por favor, no puedo! ¡Me estoy llorando de todo! ¡Ay, qué grande! ¡Oh, qué risa, tío! ¡Os la paso sin querer! ¡Sí, sí, sí! ¡Pasando flash, papasito! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué risa, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, me tienes que explicarlo cómo hacer eso, Angelo! ¡Oh, qué bueno! ¿De dónde ha sacado el tutorial para hacerlo? ¡Ay, que yo también quiero hacerlo! ¡Oh, qué hinchona reír! ¿Qué es eso? Bueno... ¿Eso qué es? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Y a Fari lo tienes? ¡Ah, es el... ¿Eso qué coño es? ¡No lo sé! ¡Ay, por favor! ¡Qué risa, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Ay, qué... ¡Qué inesperado! Sí, sí, yo no me lo esperaba para nada, ¿eh? No lo he visto. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto, tío. Hay todas nuestras caras, se le ha bajado... ¡Mira, Fari! ¡Mira, Fari! ¡El buen Fari, tío! Va con Fari, ¿eh? ¡Me parto el rabo, tío! ¡Hostia! ¡Qué grande, tío! A ver, ¿qué te vas a poner, Angelo? ¡Va, rápidamente! Anda, ¿qué te has puesto? Un gorro. Un gorro de cocina. ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones me ves! ¡Híjoles a todos! ¡Qué cabrón! ¡Me parto el rabo, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué hace cuando paqueas? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Mira, mira...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peda un puto parraque, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¿Quién es ese? Ah, ese es el skin de Puchiqui Qué bueno, tío Hostia, es verdad, la skin de Puchiqui ¿Qué coño? ¿Ese soy yo? ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Hola, Red Club! ¡Madre mía! ¡Pero no saque los trapos sucios, cabrón! ¡Ay, me partió el churro, tío! ¡Ay, soy Wilson! ¡Tu gato! ¡Mira a Wilson! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Hostia! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, por favor, no puedo, tío! ¡No puedo más! ¡Ay, qué grande, tío! ¡Ay, qué risa, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásanos Blas, papacito! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué risa, tío! ¡Hostia! O sea, me tienes que explicar cómo hacer eso, Ángelo ¡Oh, qué bueno! O de dónde saca el tutorial para hacerlo ¡Ay, es que yo también quiero hacerlo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Y a Fari lo tienes? ¡Ah, es el... ¿Eso qué coño es? ¡No lo sé! ¡Ay, por favor, qué risa, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué esperado! Sí, sí, yo no me lo esperaba para nada, ¿eh? Cuando he visto con mi logo digo... ¡Hostias! Hay todas nuestras caras... ¡Se ha bajado! ¡Mira, Fari! ¡Mira, Fari! ¡Qué buen Fari, tío! ¡Va con Fari, eh! ¡Ay, me parto el rabo, tío! ¡Hostia! ¡Ay, qué grande, tío! ¡Qué hinchón a reír en un momento! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pues empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Hostia, tengo a Fari detrás! ¡Cuidado! ¡Ah, es Fari el terrible! ¡Uy! ¡Ven aquí, ven, ven, ven! ¡Qué vale, qué vale! ¡Muere, muere conmigo! ¡Puntúo! ¡Ya viene pisando fuerte, eh! A ver, ¿dónde estoy? Que no me veo. Aquí. ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Apartaos todos! ¡Apartaos! ¡Ay, que me mato! ¡Oh, qué perro! ¡Qué punta! ¡Es que hace esas movidas, tío! Y a ti una puntería que se te va la olla, ¿eh? ¡Sí! Es exagerado lo de Ángelo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vení, guacho! ¡Vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Qué bueno! ¡Hostia, cuidado, eh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué puntería, chaval! ¡Joder! ¡Me está cabreando ya, eh! ¡Oh! ¡Hombre perro! ¡Uf! ¡Casi, casi! ¡No me quieres ganar terreno! ¡Me va como el ojete el mando! ¡No! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Joder! ¡Ojo, cuidado! ¡Ah! ¡Apartaos, cabrones! ¡No, ya está por ahí el niño del imán! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Te quiero pinchar! ¡Adiós! ¡La madre que me parió! ¡Oh, no llevaba armadura! ¡Qué bestia! ¡Ah! ¡Él llevaba ya toda la armadura, ¿sabes? ¡Ya! ¡Yo es que no me la pongo por el imán! ¡Oh! ¡No! ¡Por la espalda, tío! ¡Ay! ¡Uf! ¡Papacito! ¡Doble mortal, triple tirabuzón! ¡Vení, bajá! ¡Bajá! ¿Ojo, en serio? ¡Ojo, en serio! ¡Oh! ¡Eso me ha rozado, eh! ¡Bueno! ¡Pues ya tiene el rifle chetado! ¡De nada le sirve aquí! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡No veo el suelo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Héctor! ¡Andate, andate! ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué puto pato! ¡Wiii! ¡No! Ya empezamos con el drift. ¡Je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me la como con patatitas, eh! Bueno, ya empezamos con el drift. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que te driftea? ¡Ala, que tiro! ¡Qué tiraco! ¡No llego! ¡Calta ya la I, Héctor! Yo creo que lo coges. Llegas, ¿eh? No, no llego. ¡Joder! Pues yo sí llego. ¡Qué raro! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡No ha hecho falta! ¡Cómo venía, eh! Como un loco. ¡Ya ves! ¡No! ¡Joder! ¡Aaah! Ni pa' un lado ni pa' otro. Me está driftando demasiado, ¿eh? Sí. Pero que se te va pa' un lado o algo. ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, hop! ¡Oh! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, hop! ¡Oh, hop! ¡Nadie me ve! ¡Nadie me observa, verdad! ¡Ay! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡No, me lo creo! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No, no, no, está muerto, no! ¡Oh! ¡Oh, cuidado, eh! ¡Puto Angelo! ¡Ay! ¡Qué tánis! ¡Adiós! ¡No tengo balas! ¡Andate, andate! ¡No! ¡No, cabrón! Tengo que aprender a jugar con las flechitas, tío. ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Uf! ¡No me lo creo! ¡Manolita! ¡Yuhu! Acabo de flipar ahora mismo. Acabo de flipar ahora mismo. Ha estado bien, ha estado bien. Me he sorprendido hasta yo. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Lamentable espectáculo. ¡Hostia! A ver, a ver. ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! No me lo creo. ¡Aparta! ¡Concentración! ¿Qué es eso? ¡Garro este! ¿Qué coño es eso? Ya está el guarro este con las copetitas. ¡Uy! ¡Odio, chaval! ¡Se va a apuntar a un campeonato! Mentidísimo, mentidísimo. ¡El mamonazo! Toma Me dispara desde China Se está bugueando Se está bugueando esa mierda Se estaba bugueando, sí Ese arma va con un poquito el culo, la verdad A tomar vergas A tomar vergas me fui ¿Qué cojones? Joder Impresionante No le he visto ni saltar Me pinché Pinchito moronito Lo creo Y encima lo hace a maldad, ¿te has dado cuenta? Sí, 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 sí Un cabrón Esperando al perro Pero no sé cómo Tío, es que tú fíjate Es increíble, macho Increíble, chaval No, 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 no Tomar por culo Pero qué cojo Angelo Ahora sí que nos está haciendo el loco, ¿eh? Ahora está yendo a muerte el cabrón Toma Joder Se me ha pulsado hasta la pausa De regalitos Págame Vaya mierda de regalito La verdad Toma, ¿quieres una cajita? Adiós Me voy para el otro lado ¿Quieres unos platanetos? ¿Qué cojones? Es la radiosa que se mueve ahí Eso no hace nada No te acuerdas ¡Ah! Pero, ¿qué cojones? La usamos una vez No te acuerdas No hace nada No me acuerdo eso No, no hace nada Hielo El canteo máximo Yo me vuelvo loco Pulsando botones Angelito Ven aquí No me tocca todo el pito Adiós, Angelito Esperate que se va para el otro lado Venga, que yo también voy Ven aquí, Angelito Ven, que te voy a dar un besito Adiós, Angelito Puto mando ¡Uy! ¡No! ¡No! Tenemos los mandos caducados todos Están los mandos que vamos ¡Mando de los huevos! ¡Mire esta la pelota! Tremendo tiraco ¡Es que flipa, chaval! Es que no estás a salvo en ningún lado Eh... ¿Hola? Adiós, Héctor ¿Qué cojones? ¿Te ha gustado mi granadita? Es muy bonita Hombre, claro que sí Me encantan las granaditas Ni la he visto Como Angelito Un regalito ¡Uy! Ah, ¿ya? Mejor Hijo de Satanás, ¿eh? Hijo de Satanás A ver No he hecho una mierda Bueno Medio patadita y... Mierda Mira, Héctor se va enfadado Adiós Oh, mama, ¿eh? Es terrible No he hecho una mierda O sea, literalmente Es que jugar con Angelo es... ¿Saben, no? ¡Soy Fariel, terrible! Dios, virgen de la Macarena ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? A ver Me he hecho una muy rápida Venga, va Me da tiempo, creo ¡Oh! ¿Qué coño? What the fuck? ¡Joder! ¡Tengo la Biblia! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones? Eso no había manera de esquivarlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh! No sé cómo he hecho eso, ¿eh? ¡Qué! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Oma! ¡Ya, chaval! ¡Ya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tada uno con la suya! A ver, que no llego ¡Ay, ay! Venga, ya ¡No! Estaba el loro de otras movidas ¡Je, je, je! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Jue! ¡Vaya tela, chaval! ¡Qué cojones! Estoy gilipollas No he sido yo el que se ha muerto Es que estoy muy tonto Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una tortilla de patata o una pizza? Tú me entiendes, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cómo me ha asomado el hociquito, ¿eh? Es un mamonazo Si te lo tengo dicho ¡Huere, perro! ¡Ay, ya estoy! Perdón Que estaba a mis cosas ¡Hop! ¡Qué cabrón! ¡Ah, pero ¿dónde disparo, tío? ¿Pero a dónde coño disparo? ¡Se me va la olla! Estoy fatalísimo de los nervios Te lo prometo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Maldita que está una otra vista! ¡Uf! ¡Ojo, cuidado! ¡Que están aquí todos! ¡Me tengo que ir! ¡Escuadrón loco! ¡Au! ¡Ojo! ¡Muerte y muerte! ¿Os habéis matado full todos, o qué? ¡Sí! ¡No! ¡Ojo, cuidado! ¡Que casi me había pillado, eh! ¡No! Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado ¡Uy! Me creí que se iba a transformar Yo también, ¿eh? Pensaba que lo tenías ¡Sí! ¡No os peguéis, coño! ¡Oh! Puto Rec lo ha bajado ahí A tocar las pelotas Me he bajado a saco, la verdad Demasiado, diría yo ¡Buah, tío! Oye, ¿esto es de... ¿De Dragon Ball, es esto? ¿O no? ¿Esto es Sonic? Joder, qué raro, lo veo ¡Uh! Sonic raro Sí es un Sonic un poco extraño, sí ¡Ojo! ¡Molid, cabrones! Se me va la presa Pero de una forma Que mete pánico, ¿eh? ¡Buah! Me está lleno de Farid ¡Mira todos los Farid! 500 Farid 500 Farid ¡Viva Farid, viva Farid! ¡Ojo ahí! ¡Espaditas de la muerte! Su, 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 su Madre de Dios Virgen de la Macarena A ver ¿Qué cojones? ¡Hostia, qué es esto! ¿Cómo funciona esto? Me ha matado yo a mí mismo Son gilipollas A ver, a ver ¡Anchalito! yo no sabía ni por dónde se movía aquí uno que nivel más raro soy un arbusto me ha matado a no 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 está matando poder un plumbus qué es esto aquí bueno lo sé pero es más lento tenía un revólver saco me cago en la cona me seguí a la bala cámara lenta como me he sentido como el de matrix ya sé cuál era entonces es que es que se arma ángelo a ver tú me dirás imposible matar a un medirá es un cabronazo e andate andate deja de romperme las pelotas ya me la rompiste mucho las pelotas vení 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 te vení te vení guacho vení me quedo arriba vale me cojo todo hay que me mato no me lo creo men no la velocidad que tiene ya ves es impresionante colega y este angelito ay no pero qué coño hago tío yo también he hecho el gilipollas que lamentable espectáculo te lo digo toma toma regalitos para todos everywhere es anda ángelo hasta que no me escalabre no se queda a gusto porque es un sí o puta pero a ver minita para cá bolita para llamó y se convirtió en chocapi estoy frisimo frisimo hijo de puta que rápido lo que tengo ángelo espaditas de la muerte es terrible chaval que cabrón desgraciado relájate mierda relájate dice relájate tú cabrón y todo el público lleno de faris hijo de puta que cabronazo soy fari el terrible me han matado a pumba lo sabíais para dos patatas falta salta para acá vente 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 que pedazo de cabrón el puto ángelo bueno chicos yo me voy a pirar que van a que van a venir en breves a por mí vamos ay de verdad no se puede jugar con este chaval imposible imposible ganarle no se puede desde luego tiene nada tiene una auténtica velocidad y si se es increíble dice que se va a apuntar a una competición y todo así que no me extraña vamos joder es una auténtica máquina ay que bueno tío que cabrón y se ha puesto me ha puesto ahí hasta cuando he llevado los pañuelos la madre que lo parió chaval la madre que lo trajo